¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mario Marrabi de Sparrow Hope Y estamos aquí otra vez de nuevo en el mundo 1 ¿Vale? Porque os acordáis que en el anterior vídeo, bueno anterior directo Eh... intentamos, eh... Hacernos al 100% este mundo Pero resulta chavales que es que el 100% estaba aquí, ¿vale? En este portal, ¿vale? Que era ese 1% que nos faltaba Que bueno, que era básicamente hacerse otro ver el contrarreloj O bueno, o lo que era básicamente este mundillo de juguetes Y nada, y nos daba otra recompensa más chavales Y ahora sí que sí, por fin, lo tenemos al 100% ¿Ok? Que bueno, le voy a dar aquí al menos para ver el progreso Y si nos vamos aquí a progreso, ¿vale? Pues lo tenemos ahí, como acabo de comentar, al 100% ¿Vale? Así que bueno, vamos a abrir el regalo Y ojo, tenemos una hoja radiante, ¿eh? ¿Vale? Que bueno, que es un nuevo arma Que creo que es para la... ¿Cómo se llama, tío? Para la Edge, ¿vale? Y bueno, ya este mundo ya nos olvidamos porque ya tenemos todo completo Y nada, chavales Eh... os va a parecer un poquito raro, ¿vale? Que para que suba un vídeo porque iba a hacer serie... En plan, iba a hacer directos, ¿vale? De esta serie nueva Pero... Es lo he pensado mejor, chavales Lo voy a hacer en vídeo, ¿vale? Ya que los directos... No sé lo que pase, gente que no se quiere hacer spoiler y tal Y bueno, pues dejo el vídeo para que se lo quiera ver Y nada, ya sin, pues hombre Hay más videitos Uy, perdonadme, chavales Hay más videitos sin parar al canal, ¿ok? Eh... y bueno, pues nada Le vamos a dar mucha caña, ¿vale, chavales? Nos vamos a ir directamente para el mundo... Dos, ¿ok? Que no sé por dónde se va, la verdad Ah, vale, sí, ahí está la nave Para correr a con la X, ¿no? Esa es, esa es ¿Vale? Y bueno, al menos los episodios duran menos que los directos Puede ser que dure media hora aproximadamente Por ahí Porque, hombre, la serie, chavales Es que 10 minutos no puedo hacerlo Porque, claro Hay muchísimas historias y tal Y no se puede, ¿vale? Pero bueno, casi que lo tenemos al 100%, ¿eh? Los piscos pristinos Pristincos o como se llame Y nada Pues básicamente nos vamos a intentar a buscar ahí cositas y tal Y vamos a por ese 100%, ¿vale, chavales? Bueno, vamos a intentar hacernos el juego al 100% entero Pero si no podemos, ¿vale? En plan, bueno, si no podemos También a lo mejor puede ser que nos saltemos algo y tal Pero bueno, al final lo acabamos rectificando, ¿ok? Eh, apostamos aquí otra vez de nuevo Y nada Llevo bastante tiempo sin jugar Por lo cual No sé muy bien, ¿vale? En plan, por donde... No me acuerdo exactamente Pero hay cosas de que sí que me acuerdo Han pasado 10 horas Y los pingüinos no se han dado cuenta De que ya no nos estamos buscando ¿Podrías encontrar los pingüinos que siguen escondidos Y lanzarlos a bordo? Y lanzarlos a bordo Ah, vale, pensé a lanzar los pingüinos, ¿sabes? Van a zapar y necesito más de tripulación Vale, bueno, básicamente he encontrado los pingüinos Es que, tío, en el mar es 64 O sea, el típico meme este de tirar al pingüino Madre mía, chavales O sea, ¿lo hacemos tú? Buah, va Lo intenté hacer en el anterior directo, tío Pero me dio bastante pena, la verdad Es que, tío, sí, son muy monos, tío Venga, ya No, no, no No voy a tener tanta maldad O sí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale Esto se rompía Vale, esto era así, ¿no? Con la X ¿O cómo? ¿What? ¿Cómo lo he hecho, tío? ¿Qué cojones? Es que le he dado la Y, tío Estoy tocando botones ahí un poquito al azar Ah, vale, vale Esto básicamente es para lo del poder y tal Eh... Eso era con la... Ah, con la ZR Vale, vale Ok Eh... ¿Y este qué me dice? ¿Queréis probar un desafío de verdad? Venga, vamos a por el desafío ¿Qué tal, cole? Y parece que vais a tope a toda energía Ah, otra historia de los pescados Esto está en todo el mundo ¿El qué de peces copí, tío? El desafío del lanzamiento Hay que lanzar los peces a Leleta A la fuente antes de que se acabe el tiempo Vale Mira, pues nada Vamos a hacerlo Sí Venga Ya sabía yo que tenéis a Gaya Es un consejo Intentad usar el acelerón con los peces a Leleta O será más sencillo Vale Una cosa más Nada de alejarse de la zona O habrá que descalificar Descalificaros, madre mía No se leen No hay reembolso, ¿ok? Y el premio es para que salgan la historia Bueno, pues nada Esto es exactamente igual que en el mundo anterior Por tanto no hay nada nuevo Pero bueno Lo que sigue es el escenario, ¿ok? Venga, pues por los peces estos se valen Mételo a la fuente Dios La música al marihuana El tío, increíble Vale Lo teníamos que meter aquí, ¿no? Sí, ahí, chavito Vale ¿Cómo bajamos, tío? A ver, por aquí por la escalera, ¿no? Es que hermano No sé No veía por dónde bajar Y era como un pego y un salto O... No veo nada Dios La música está increíble, tío Esa es Muy bien Y otro pescadito este Vale Ya por aquí no veo más pescado, ¿eh, tío? O sea Creo que he pillado todo en la zona Ay, no, tío Venga, vamos para arriba Peces de abierta capturada Vale Es que aparecen arriba O aparecen abajo Pero bueno Hay que pillar básicamente todos los posibles Pero bueno Yo lo voy a intentar ahí Vale Es que van saliendo un poquito ahí a los random, ¿sabes? Te puedo salir abajo o arriba o... En tu cara, ¿sabes? Venga, vamos con el pescadito Vamos Buah, es que ahora lleva más rápido, ¿eh? No, tío, se queda ahí Venga, no pasa nada Esa es Dios, que es lo de la voz del personal de los Rabbids Muy grave Buah, pero es que me acuerdo en el anterior directo, chavales Que le hicimos bastante tiempo Porque, tío, madre mía El boomba ese grande con lo que enfrentamos, ¿eh? Sí, vamos Si lo queréis ver Tenéis la lista de reproducción Ahí en la descripción En Mario Rabbids Spark of Hope Quiero decir Kingdom Matter Que también lo puedo traer al canal, ¿eh? Cuando nos terminemos este ¿Vale? O mucho más adelante ¿Ok? Y así, pues, hombre Tenemos Mario Rabbids 2 Que es este Y el 1 también Aunque, bueno Nos subamos en otro orden distinto Pero no pasa nada Al menos lo tengo subido al canal Y mira Pero primero vamos a ir por otras series No, tío, mira Ya no me da tiempo Ya no me da tiempo Que ni de coña ¿Lo ha sido superado? Eh... No sé cuántos peces Hay que... Había que tirar fuente Pero bueno Hemos hecho todo lo que hemos podido Pues, lagarto con los pantes Qué maravilla, compis Eso solo Lo bastante bueno para hacerse profesional Vivir una vida de seriedotada Bueno, así que no me interesa verlo Y la deca Pero podéis intentarlo cuando queráis Vale Bueno, ya lo hemos hecho Así que perfectísimo ¿Vale? Recibo una moneda planeta Vale, bien, bien, bien Así podemos gastarlo en cositas interesantes Como en el Mario Odyssey, tío La verdad Nada, está... Está muy increíble Vale, perfecto Ahora Pues nada Vamos a ir investigando, tío A ver si encontramos pingüino ¿Vale? El 100% de este vídeo No sé si no lo vamos a poder hacer De este mundo ¿Vale? Ya pues para el próximo vídeo Sería para el mundo ¡Ah, mira! Este pingüino, tío Míralo Eh... A tomar por culo No Ah, vale Hacer respawn Bien, 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 bien Madre mía Cuánta maldad hemos tenido, chavales Es que tío Mira qué cosa más buena, bro Es que le voy a sacar hasta Una fotarda Ahí guaparda Una fotarda guaparda Ojeito en mi vocabulario, señores Señores, ¿sabes? Bueno Pues eso, chavales Tenía que hacerlo, tío Es que me he visto Obligado a hacerlo, chavales Es que... ¿Quién no? Madre mía Eh... ¿Qué pasó? ¿Lo tiré de aquí? Me ha tomado por culo Ah, mira Ah, claro Porque el otro día Ya lo habíamos capturado, ¿no? No, no Es que son... Hemos capturado nada más que uno Bueno, no, dos Madre mía, chavales ¿Cómo estoy? Claro, uno en el anterior Y nos falta uno En el anterior directo, me refiero ¿Cómo me complico, eh? Vale Pues el otro estará por ahí, ¿no? Básicamente Y, bueno Si nos conseguimos todos Pues nos da el... El Spark El amigo Por aquí ya lo habíamos hecho Ah, mira Por ahí no hemos ido, tío Vale Tiene que estar por aquí, eh A ver Yo no creo que anden muy lejos, tío Bueno Nosotros vamos a ir a nuestra abuela Si nos encontramos bien Si no, pues nada Prácticamente Vale Buah Pero que va aquí No creo, eh Ay, ¿qué lo hiciste? Mira que he visto Vale De todas formas Vamos a ver progreso A ver cómo lo llegamos No, esto no No era aquí Era en el menos Vale Uf 35% Yo creía que tendríamos 60 y algo Madre mía No me queda ni nada, tío Eh... ¿Qué cojones? Ah, sí Era el bicho este No, no Vete por el otro día Vete, corre Uy, por los pelos, eh Es que no me quiero pelear, tío Es que es enrollarse de una manera Vale Llega hasta el Palace Inferna Claro, es que tengo Una misión fijada Máquina No es que ya lo tienes todo Te tienes que Básicamente encontrar las cosas No, es que tenemos que ir hacia allá Vale, vale Que esto está tirando para arriba, ¿no? Pues mira Mientras encontramos al pingüino Al final Estamos yendo hasta donde tenemos que ir Porque la cosa es que aquí No puedo entrar, tío Joder ¿Cómo he llegado hasta allá, bro? Creo que tengo que seguir yendo para acá, ¿no? Esa tubería Uf, no voy a entrar porque lo más me lleva atrás Ah, ese palacio Claro, tío Es verdad Es verdad, es verdad Ya me acuerdo, vale Ya vamos recapitulando Un poquito a poco Es una tubería bastante sospechosa, ¿eh? A ver ¿Dónde me lleva? Ah, pero espera Por aquí ya había estado, ¿no? Aquí no sé, tío Está todo tan escondido O esta escalera está bachada para abajo Ah, mira Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, chavales Vamos a ver lo que hay Que no me importa tu cara, hombre Déjame en paz Vale Claro, mucho mejor, tío No, pero no bajes, tío No bajes ¿Viste para arriba? Hombre, al menos vamos a abrir el camino, ¿sabes? ¿Esto qué es, tío? What the fuck Ah, mira Ahí está el doctor mochila este, tío ¿Qué cojones? ¿Tres más caras de piedra? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso, dímelo tú ¿Por tu tiempo? ¿Por tu tiempo? Menos mal que estoy aquí Estoy a punto de resolver El misterio más misterioso De Picofinico, ¿eh? Ojito El misterio más misterioso ¿Me echáis una mano? Para poner la sabiduría que cierra El sacerdotivo de Picofinico De Pic... Pristino Madre mía, el nombre que tiene Tío, no le puedo poner uno más sencillo Pero tenéis que ponerle este Tiene que ver con el desajuste meteorológico Escuchad Bueno, a mí en casa ya no, pero ¿Por qué te ven que cae un sol de justicia? Las mejillas de los rabis Del sudor alcalicia Ah, esto era como en el primer mundo Los rabis tenían una tarea importante Esculpir una máscara de piedra refrigerante ¿Qué fresquito se les quedaría semblante? Bro, yo no me voy a acordar de eso, ¿eh? Pero Cursa Luego, con su oscura venganza El tentáculo corrompió la máscara E inclinó la balanza Su gelo rugió Presagia una matanza La máscara de piedra Esta leyenda reconoce el mérito de los rabis Porque era la máscara de piedra Que ayudó a refrescar el animal Solo era la cuestión De que un tentáculo de oscuridad Te cursa Llega a romper la máscara Y girar al diente Este monumento No sé qué, no sé cuánto Vale Eh, ah, vale Esto hay que girarlo de tal manera Claro, como que coincida Pero Madre mía Esto es pegarte aquí 48 horas, ¿eh? Le pongo este mismo Igual, yo qué sé, tío Esto es Esto que son los de las combinaciones, ¿no? ¡Oh! ¿Qué me dice? ¡Que lo hemos conseguido! Así muy a voleo ¡Hermano! ¡Qué suerte, tío! Ostras, como en el primer mundo, ¿eh? Madre mía O sea, soy muy a voleo Yo ahí rayándome Gua, tío ¿En serio tenemos que intentarlo muchas veces? Y de repente me sale, tío Nada de loco, gente Tiene que al final ser el truco, tío Poción de estrella Vale Eh, pues ya está Ya tenemos una misión, chavos Ya no lo podemos ver ni nada, ¿no? Porque ya está completado Vale, ahora con el doctor mochila ¿Este? Hay respecto al acertivo y pico primio Realmente es fascinante Pues madre mía Ha sido un voleo que me he marcado Da gracia por lo que la naturaleza provee de buen grado En lugar de intentar manipularlo Esa es la elección Vale, pero la elección es que lo haces a voleo O te rayas ahí y te quedas ahí lo más grande Básicamente Madre mía, chavales Dios mío Espero tener más suerte, ¿eh? Vale Pues bueno, vamos a lo que damos Eh, nos teníamos que ir hacia el palacio, ¿verdad? Así que arriba Uf, pasamos de su cara Que no nos ha pillado por los pelos Intentar En plan, no enrollarse tanto con las peleas, tío Porque si no Mejor cuando me vea obligado, ¿sabes? Pero de momento no Eh, pues nada, un secretillo menos Vale Ok Eh, ostras ¿Y eso, tío? ¿Eso qué es de oro, bro? ¿Esa recompensa? ¿Cómo coger el lapillo? Vale Aquí no hay nada que hacer Ah, ya no puedo subir para arriba, ¿no? No, ya me jodo Básicamente Agitar Ah, vale, esa es Perfecto Aquí hay un patinete de estos gigantes Un patinete, ¿sabes? Un patinete de esos de hielo Y... Poco más ¿Vale? Oh, mire, la puerta es el tiempo Pero creo que necesitamos un spark en el pacífico Necesito una llave invernal Claro, es que no tengo una llave de máquina Vale, bueno Al menos vamos a desplegar esto Para tener ya la escalerita Ok, ok Ostras, ¿qué me dices? Tío, nivel 17, hermano ¿Qué va, Quillo? ¿Qué va, bro? Venga ya, tío Me tenía que enfrentar sí o sí Buah, nivel 17, chavales Podremos Uf, no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno Ya se me suerte Sobrevive Vale Uf, primero vamos a curar el equipo, tío Que madre mía ¿Y qué hago? ¿Me pillo estos, tío? Al final no me he equipado el arma, tío De esta, bro Lo cura Ah, verdad, era así Uf Nada, mira, no lo voy a curar, tío Mejor traer el raypich Porque creo que contra más veces lo curemos Más veces En plan, más tengo que gastar cada vez, ¿sabes? Así que por eso no interesa mucho Va, yo me pondría aquí Y le daría a estos bicharramens Uy, yo tengo 30 Tienen vida, ¿eh? Los cabrones Tío, madre mía Bueno, nada Le voy a dar a ver Porque ese salta Y me la puede liar Bastante grande Y bueno Me voy a poner la curación Y mira, le curo los dos justo Vale, perfecto Esa es Y ahora que con este Lo que hago Aquí no se tiene para abajo Vale, perfecto Le damos una Aquí, ¿qué hago? Le tiro el veneno, tío Vale, lo bueno es que me puedo mover Así que no pasa nada Venga, si le voy a tirar el veneno a este Tío, que aprovecho Lo he disparado más ¿No, eh? Lodo Toma ya Vale, me voy para arriba Que no me dejan, tío ¿Qué dices, bro? Hermano, que no me dejan, tío ¿Qué cojones? ¿Y qué hago? ¿Me quedo aquí Me fastidio? ¿What? Bueno, pues nada Y yo vamos a ayudar al amigo, ¿no? Al vario Hombre, no lo vamos a dejar ahí, tío Buah, pero me da cosa, tío Ah, mira, tío Ya está Me quedo aquí también Le tiro un acelerón A ver, vamos a aprovechar Le hemos dado a los dos, tío Hombre Claro, pero ya me quedo aquí, tío Ah, mira Podemos hacer ahí Una cadena bastante guapa Pero mira Me voy a pillar el de fuego Claro, chavales Es que el spark Siempre al principio, tío Siempre Y ahora le tiramos el de fuego ¿No? O sea, no Era hacia el otro, tío Esa, vale Nos cargamos 100% Perfecto Hay que aprovechar, tío Esto de la quemadura Porque Vale, ahora sí que puede pasar Mario Perfecto Pero claro La veluja se tiene que quedar ahí Pero nada, mira Me da igual Oye, pues este ficho Parece que no es para tanto, eh Simplemente Nada, pillarle su punto débil Y ya está Tiene más Eh, mira Lo que puedo hacer Es que puedo saltar Encima de este Aprovecho, claro El salto Y yo me cubriría, tío Pero Lo que haría No, primero me voy a cargar a estos bichos Obviamente Vale, ese me va a dar sí o sí Pero me da igual, tío Me da pela Y me voy a cargar a este Y luego le voy a dar A este, vale Por favor Hazle un crítico o algo, tío Vale Y se carga uno con el otro Ah, bueno, sí Al otro también Perfecto, perfecto Ay, no, la vista de el número No me ha dejado ponérmela, tío What the fuck La realidad que tiene ese, tío ¿Qué cojones? Vale 470 470 Ha matado ya Mario Ha matado ya Mario Ha matado ya Mario, tío Bro Se la ha cargado Se la ha cepillado De una manera Sobrevive Ah, es que tengo que sobrevivir No ir a por ellos Tonto Me lo decía bien clarito, tío Madre mía, chavales Madre mía Madre mía Cómo estamos, tío Guapo Yo me pondría aquí, eh Pues nada Sobrevivir Lo que se pueda, tío Tengo que salpicadura Venga, le voy a poner esto, tío Guau Es que yo pensaba que era cargarme Tío Tengo que leer, hermano Dios, pero es que A ver, al principio parece que va bien Pero la ha liado de una manera, tío Vale, perfecto Pero claro, el problema es que va a ir Me va a ir ahora mismo por la vida, tío Es lo que no quiero Bueno, me voy a dar un crítico Y se lo tira Se lo tira de la de lejos Vale, lo de la espada ¿Qué es, tío? Agotamiento Pero claro, está Está lejos, tío Bueno, antes de nada Me voy a curar Porque es que, tío La vida Un poquito pelada, eh Vale, perfecto Yo creo que se puede Si nos escondemos, tío Se va pudiendo Se va pudiendo Vale, por favor Que la falle Bien, bien, bien Perfecto, perfecto El problema es que ahora Se van yendo para arriba Los guarros asquerosos Y se me van acumulando, tío Pero esa no es la cosa Esa es la cosa, tío O sea, en plan Que no se me acumulen, tío Te veo ¿Qué? ¿Por qué tiene veneno, tío? ¿Qué cojones? ¿Desde cuándo, bro? Vale, mi almeno Vamos a aprovechar, tío Y le vamos a hacer un De eso, tío Un acelerón, ¿vale? Y... Hmm Es que puedo Lo que puedo hacer Es ponerme aquí Le doy con este ¿Vale? Le da, ¿no? Vale, lo hace crítico Perfecto Claro Y ahora se lo carga Con esta, tío Vale, vale Ya nos quitamos Perfecto, perfecto Y... Cago, me curo, tío Yo creo que lo voy a seguir Vale, este es el turno cuarto, ¿no? No creo que es el tercero, tío Ostras, es verdad Que estoy saltado, tío Pensaba que me había saltado en la cara El conejo ese, asqueroso Esos bichos se quedan ahí Vale Si están por la mapa Que se quede ahí Me va a venir genial En lo siguiente Porque lo que tengo que hacer Es sobrevivir Y no tengo que derrotarlo Así que por tanto Me beneficia bastante, tío Vale Se puede hacer, chavales Se puede hacer perfectamente Ah, pero esta no llega, tío Pero bueno, no pasa nada ¿Por qué? Esto ya lo ha dado Bueno, no pasa nada Claro Me pongo aquí Pues aquí ya no hay más nada En plan, ningún bicho de estos Y hasta ahí me lo cargo, tío De una pa Uf, pero que esos fantasmas Espero que no me dé, tío Nada, y yo... Pues me cubro aquí Ya está, porque no me queda otra Y quiero que me vaya a curar, tío Pero... No sé si debería Bueno, da igual Ya lo he hecho Sí que no hay igual de atrás Le puede dar esto Vamos por echarlo No vamos a ir saltando a turno Porque si le podemos aprovechar y dar Hombre O sería desperdicio, ¿no? Vale La cosa es protegerse, tío No oí como he ido antes Qué madre mía, tío La que leí al principio Esos bichos se quedan ahí Ya está Así de fácil, tío Pensaba que iba a ser más difícil, eh No sé, nivel 17 Me ha asustado un poco Pero bueno Tampoco El Mario ahí Plantó, tomareado, ¿sabes? Sí, sí Buah Vale Yo creo que voy a salir tal como estoy O sea, voy a utilizar el Spark Atac de congelación ¿Esto cómo es? Todo ataque de arma inflige Ah, venga, va Le apone de congelación Mira, le hace un poquito más de daño Y al menos con más seguro De que me lo he cargado Eficaz Dios ¿Esto es eficaz? Le va a dar sí o sí, ¿no? Por cojones Y ahora este Es que no me quiero mover, tío No quiero dar mucho el pego Aquí obviamente no voy a poder hacer nada Nada, tío Seguimos Vale, pero estos no suben para arriba Ni hacen nada, tío En plan, ¿se quedan ahí? Si quedan ahí Ya está, tío ¿Qué cojones? Es que Ven que no me pueden dar Es que para eso, tío Voy a saltar unos turnos Y a tomar por culo, ¿sabes? Es que ni me voy a molestar en darle ¿Sabes? Voy a seguir saltando turnos, tío O sea, no sé si es un error del juego o algo Pero parece que están comprobados para quedarse ahí abajo, tío No pueden ir para arriba Ya está Yo no lo he superado, bro Puedo así de fácil, hermano Madre mía Y no a nivel Vale Al menos lo bueno es que suben de nivel todos a la vez No como el Mario Rabbit Kingdom Battle Que si te moría uno Pues subía de nivel solo los otros, ¿sabes? Pero este no El que se había muerto Hombre, una ventaja La verdad que este fue guapo Menos más porque, amor Me daba... Tenía miedo que el otro hubiera que volver a repetir ¡Ea! Pues sí No servía ahí tanto Madre mía ¡Ea! Pues he tenido arco certero de circuito Vale Esto lo da aspectos de armas Que bueno, ya lo iremos a investigar ¿Vale? Esto creo que si le girabas Claro, salían monedas Perfecto, perfecto Eh... Pues nada, chavales Pues vamos por lo que íbamos ¿Vale? Eh... Vamos a ir por la escalerita que había por acá Bueno, o la tubería No, era la escalerita Ah, pero espera Espera, espera ¿Esto lo habíamos pillado ya antes o...? No, esto no lo habíamos pillado, tío Buah, anda que lo dejamos ahí Eh... ¿Qué cojones? Ahora, ahora ¿Quién no me deja moverme? Me importa otro mundo Vale, vale Perfecto Ay, que está chocando la tubería Madre mía Mira, vamos a coger El aro ese verde Que me recuerda muchísimo Al Mario... 3D... 3D World, ¿era, tío? Era el Mario Bros... Uh, vale, vale Ya me acuerdo Claro, que eran los que tenían tres moneditas Pues venga, vamos a darle Ahí está, tío Vamos, que se nos acaba Salta hacia abajo Que os pesa el culo todos Uf, por los... Iba a decir por los pelos, pero... No, no me ha salido bien la jugada Venga, otra vez, anda Para arriba Vale, a ver si ahora... Aquí está como... Hecho para que sea lo justo, tío Uf A ver si no te lo esperas Y además que te lo pueden enterar de lejos, tío Vale Ahí arriba, perfecto Eran cinco, ¿no? No, tío No te he hecho con la tubería Venga ya, por favor Cuatro Ah, mira, ahí está Vale, perfecto Venga, ya está Ya tenemos un cofrecito de estos Vale Ha sido fácil No ha sido tan difícil Este que es un Kamek, tío Es que parecía como un Ravid Kamek O algo así, ¿sabes? Mira, flipa con las monedas Quería visitar para el Invernad Pero he visto a los secuaces de curso adentro A ver si voy a decir Pero me he muerto del frío No sé, estaba tiritando ¿Esto qué es, tío? Joder Para acabar este iglum Necesito bloques de hielo En perfecto estado ¿Habéis visto alguno? Ah, esto hay que tirarle... Claro que trae los bloquecitos de hielo Pero... Yo no sé dónde hay bloques de hielo, tío Ah, mira, por ahí Vale Pasé un poquito a poco Ok Soltar Lo soltamos aquí sin más O... No, pero yo creo que aquí no es, tío Yo creo que esto es para otra cosa, bro Mira, lo vamos a soltar aquí por si acaso Mira, era eso, tío Eso En plan que no es para... No es para... Claro, güey No es bloque de hielo Eso, tío ¿Sabes? Es un bloque que va a ponerlo en algún sitio Ay, no, mierda, tío Verá Verá, esto que me lo va a liar Verá Me tiene que pegar el acero Pues nada, chavales 24 minutos Llegamos Es que la verdad es cosa de no hacer directos, tío Me son más capítulos, pero... No sabes Bueno, derrotaron a los solitarios A lo mejor también puedo hacer directos en otros momentos, ¿vale? En plan... No tienen por qué ser siempre o... O nunca Solo que, bueno, mira Yo de momento cuando estoy haciendo directos Mario Rabbis Pues aprovecho algunos videitos, ¿sabes? Vale Entonces... ¿Esto lo reúno todo aquí o qué hago? Mira, primero voy a tirar con esto Esto lo voy a dejar aquí Le voy a dar a ese bicho Me da igual, la verdad Bueno, no me convendría que le diera al otro Porque aquí... Uf... No, menos Nos curamos ahí a tope Y aquí no puedo hacer mucho, ¿eh? Yo me quedaré aquí, tío Y ahora aprovechamos con el Mario No, no llega Bueno, pasa nada No llega el Mario Creo que le hago ahí un salto Somos enemigos de lo que pensaba, tío Lo pongo aquí Y le doy al baile No, tío Pero méteme un crítico, hermano Méteme un crítico Ah, bueno, espera Puedes saltarle Perfecto, perfecto Entonces ahora sí que se lo cago No se lo ha cagado del todo Si nos ponemos aquí A ver, tampoco pasa nada Tengo que tardar a los otros Sí o no Le voy a dar No, ya está Me lo cargo, tío No hay de vida Me ha dolió bastante, ¿eh? Y ya está No hay nada más que hacer Se mueve para ella ¿No le da? ¿No le da? Uf La vista esta de héroe, tío Hay que tener cuidado, ¿eh? Con la vista, hermano Con la vista del lobo En este caso Del lobo sodilitario Vale Uf Cuidado Cuidado, cuidado Es que no me puedo mover, tío Ay, mover puedo, pero Tú sabes Nada, mira Vamos a ir a por el lobo De una, va Ay, le podíamos haber tirado Un Spartus Estoy amamonado Si le puedo dar yo Él me puede dar a mí Así funciona Pues nada Que me dé Ya está Ya igualmente da igual Me pongo aquí mismo Mira, le puedo dar a todos, tío Vale, le voy a este primero Que tiene más vida Y toma ya Ay, se me olvida siempre, tío Lo de poner el Spark Pero bueno No pasa nada Porque se lo ponemos ahora Y hasta este no lo cargamos, ¿no? No lo cargamos No, acuerdamos a esto Vale Le ponemos Este, lo del lodo Buah, así se ve buenísima, ¿eh? Este Spartus sí que ha sido buena ¡Oh, se los carga! Toma Ah, el batá superada Era cargarse al lobo Yo creo que lo iba a saber Antigua, me molestó Darle a los otros, ¿eh? Bueno Soy un poquito desvistado, ¿eh, chavales? Por lo que veis Al menos Tenemos el bloque de hielo Vale Aquí hay nada más, ¿no? Corneditas Que vienen enteradas ahí Venga, vamos a pillar el bloque Es que ese bloque El otro que hemos puesto ahí Tiene que ser para Para algún sitio, tío Bueno, probablemente Que nos lo tengamos que llevar para allá O alguna movida rara Bueno, ya lo veremos Vale Ojo, ¿eh? Un bloque de hielo Ha rellenado como Cinco o seis, ¿eh? Son cuatro Es verdad, la bandera Para mí que la había pillado, tío Sinceramente Es que no sé Con puño raro Estoy acostumbrado al Mario Toda la vida Un poco bueno Pero esta hueá Porque me hayan puesto la bandera Aquí me huele a otro combate más Eso, ¿vale? Aquí me huele a otro combate Sinceramente Uf ¿Aquí podemos entrar? Ah, sí Ah, mira que estaba congelado, tío El bicho este Y la orejita Se le saben, bro ¿Qué parece, tío? Me recuerda a un animal raro Bueno, sí, un conejo Madre mía Tilex Dios, vaya a foro Para que me trae Bueno Aquí tenemos al sargento, ¿no? Sargento, conejo Rabi Marinero Astros y estrellas Que evitan Orión Astros y estrellas La muchacha, pobrecilla Sigue dentro del palacio menor ¿Qué me has? Que me aspen Y me pasen por la guilla Intenté poner a salvo Pero una mano invisible Me dio un empujón Bueno, este palacio, chavales Y va a haber un boss, ¿eh? Seguro Me tiene prisionero Algo que se vuelve más oscuro y pil Con cada segundo ¿Qué pasa? Como una Espanguila O uno O un gar Garapatos Por lado, madre mía Por un vocabulario Que no sea del siglo XVII Por favor Eso está con la oscabilidad Ya me hemos ocupado de varios Señor Dirás Capitán Orión Guardián Interino De picos pristinos Madre mía ¿Qué tío? Mientras que me ponen esas palabras Mis camaradas Me llaman Dos redes Para vosotros Soy el Capitán Orión ¿Vale? Saca el Capitán Orión En plan Capitán Cebolla De Orión En inglés ¿Sabes? La muchacha Y yo atracamos Aquí cuando nos quedamos Sin combustible Parecía abandonado Así que asumí Que era seguro Y lo llevo a saber Encontrar a tu amiga ¿Vale? Es de empujar Y no de tirar Vale Se agradece que hable Oh, mira El fantasma de antes Tío Ah, no Yo no creo que sea Como un fantasma como tal Sino será un fantasma Grande Bueno, pues ya nos ha visto Chavales Pues vamos a entrar ¿Vale? Ni más ni menos Entrar Así de fácil Ya nos haremos Las demás misiones Lo del bloque de hielo Y tal ¿Vale? Pero primero Vamos allá por lo principal Hasta el charco Del vestíbulo Del palacio Vale A ver ¿Qué tenemos? ¿Por acá? Nada interesante 31 minutos Ya, ya Vamos, chavales No sé si cortar Dejarlo ya Es que los capítulos Se hacen largos, eh Bueno Pero aquí sí que nos podemos Ay, no La llave no podemos Todavía, tío Necesitamos Más Nos quedan unos cuantos, eh Nada No me voy a gastar En estas cosas Voy a ir guardando Para la llave Y las cosas importantes ¿Vale? Pues Me voy a pillar setas A lo mejor, tío También bloque Pole Esto todavía No lo hemos utilizado Y esto que es, tío Te vuelve inmuna A los super efectos Durante el turno Pero no elimina Los que ya se están aplicados Bueno Me puede servir Vamos a comprar otro más Vale Para que al menos Vayamos bien Nada Por aquí no parece Que no hay nada, eh Oh, mira Una puerta, ¿no? Ah La puerta a salir Máquina Madre mía Tilex ¿Cómo se tiene este capítulo, eh? Ah, no Es otro sitio Ah, vale Pensaba que era para salir, tío Oh ¿Hala? ¿Y esto? Daría una inmunidad Ah, eso es el objeto Que acabamos de comprar, tío Va, aquí hay bastantes enemigos Y venga Otro vamos a lo nuestro Bueno Sí, no tenemos que enfrentar Una gélida Bienvenida Una gélida Y caliente La verdad Porque ahí veía lava, bro Una gélida Bienvenida Pues chaval A lo mejor Lo caos que me Completo Me ha gustado el combate Y ya terminamos el capítulo Vale, poco más Derrotar a dos enemigos Oh El espar de fuego, tío Lo quiero, bro Pirogelón Perdona ¿Os habéis enfrentado ya A un caperuzo marino? Su acelerón Incluye su perfecto salpicadura Que os hará rebotar con fuerza Después si os vuelven a golpear A salpicar Durante ese turno Rebotaréis de nuevo Yo lo llamo A llevarse un buen salpicón Acabo Uno Acabo Uno Harto Rebotado Ya lo sé Pero si ganáis Podréis irme con vosotros Vale Perfecto Eh, no vamos a curar el equipo Tío, lo que voy a dejar Es a la raid pitch Bueno, vamos a ver ahora Vale Me voy a meter en el equipo Yo creo que pequeños cambios Sí que voy a hacer Tipo Me voy a añadir a esta, tío La edge Ay, me quito el rabid pitch, tío Bueno, no pasa nada Me pongo al Luigi Que dispara de lejos Y nos puede venir bastante bien Y al Mario Sí que me lo voy a cambiar, tío Me lo voy a cambiar por Rabbit Mario A lo mejor Vale Uno por Rabi Otro por Por el personaje Y otra la nueva La edge Eh, ahora sí que estamos preparados Para el combate Allá vamos Tiene doble acelerón Ah, sí Pues mira, pues perfecto La doble acelerón La verdad que está bastante guapardo, tío Está genial No sé, al final No lo cargamos a base acelerones, eh Con la coña No Le falta otro más, tío Este no más que tiene uno Pues mira, lo justo Que muera Eh, pues a base acelerones, chavales Y ahora A ver qué hacemos Con estos vainas Yo creo que Desde ahí le va a dar, tío Hermano Fantasma La Luigi Creo que ha sido una buena idea, eh Pero ahora para darle Va a ser todo un telediario O no, eh Pero yo quiero darle a los dos, tío Eh, nos podemos llevar a uno Vale, sí Perfecto Entonces Me lo dejo Eh No, mira Que sea al contrario Tipo Que yo vaya con la Edge Me ponga aquí O los monos cargamos los dos, tío No, mira Me la voy a jugar, chavales La voy a ir directamente para acá Vale Y le voy a pegar Buah Pero si mira el daño Que le hacen, tío Pero qué locura Por favor Es normal, tío No, tampoco te creas, eh Vamos a ver si Luigi llega, tío Al menos para que le salte Vale, llega Perfecto Entonces Luigi Me lo protejo aquí Esta que le salte Y me la protejo, ¿vale? Aquí tiramos el cuchillo Que le vamos a poner un Spark, tío Ah, bueno, sí Para que no La fortificación, ¿vale? En plan, protegiendo un poquillo Que no nos hagan tanto daño ¿Ok? Y ahora le tiramos El de este Vale, por favor Que veaselo, tío Que se lo carguen Me ha hecho crítico, eh Bien, bien, bien Esta sí que ha sido buena Ah, mira Esto le puede dar, tío Ostras, por perfecto Toma ya Y me voy a poner también La vista de héroe Mira, ya de paso Para comenzar Vale Esta va a ser una buena jugada ¿Este qué tiene, tío? El contraataque Que no solo lo voy a poner La verdad Seguramente me lleve un leñazo Pero bueno No pasa nada Me da igual La verdad Nos podemos curar Me pongo a Ravis Peach Y me curo eso De todas formas Con la bonificación También nos da vida Entonces no nos tengo que preocupar Y mira Nada más que me ha dado uno Así que perfecto El Ravis Mario Que tiene más vida Genial, genial, genial Eso funciona Mira, a este le vamos a dar uno Vamos por la tubería Le damos ahora A este Y nos quedamos aquí ¿Vale? No hacemos nada Y ahora el Ravis Mario El amigo Va a hacer lo mismo Solo le falta uno más Que por parte de Luigi Que Luigi no sé si llega No, Luigi no llega ¿No? Ah, vale Sí que llega Perfecto Se lo carga ¿No? Esa es Buenísima Vale Perfecto Perfecto Esto sale No te la daría La jugada Se queda por aquí ¿Vale? Ahora, ahora luego Primero que nos vamos a llevar Todos los personajes Aquí no nos queda nadie No, no nos queda nada Nada ni nadie Perfecto, perfecto Y este pues Mira, tiene otro acelerón Bien Y ya está, tío Y nada más Este le puede hablar Eso es todo Por lo cual Perfectísimo Que bien No está saliendo, tío Madre mía Es que es genial Pero claro, la cosa es No hay ninguna cosa Porque Ah, es verdad Este bicho, bros Me he olvidado Completamente Yo me quiero poner De tal manera Que le da a los dos, tío Vale Ah, bueno Igualmente Que me ponga así La verdad, ¿no? Nada Pues me ponga así, tío No me lo puedo creer, tío Estoy amamonadísimo, tío No sé qué fácil Pero más fácil hubiera sido Si hubiera dado a los dos Guau, pero es que Nada, yo me quiero quitar Un bicho de esto La verdad Un poquito mala, eh Contraataque A ver, me voy a poner Solo el contraataque Por si me ataca El del lobo Y por si acaso Para prevenirlo ¿Qué me quedan? Abajo este bicho, ¿no? Este es muy bien Me ha visto el contraataque Y van apareciendo más, tío Cuidado ¿Cuánto nos quedan, tío? Siete No nos quedan, ah Le saqué Ya damos Diez Por ahí Ah, me voy a poner aquí Vale, a este Más de lo mismo Le damos El Luis lo bueno Contra más lejos Le pille Más daño le puedo hacer Pero claro, aquí tiene un 50% Me la puedo jugar Pero paso Hay que acelerar más Está guapo lo de hacerle Doble acelerón, tío Y este Mira, se va a escondido, tío Es que me da la misma pena también Pero bueno Cuál daño que hace Sorroperro Y lo de la vista Adiós, muy buenas Vale ¿Puedo cargar? No, a ese no me lo puedo cargar, tío Pues nada Emproteo aquí Y con este Más de lo mismo ¿Vale? Este no se puede mover Y ya está Pasamos el turno Aquí sale uno Llevamos ahora 8 Y nos quedan 4 Muy bien Ah, claro Cerro de que remotaba, tío No puede haber puesto La habilidad esa Es bastante puñetero, eh Es lo que dijo el bicho De Spark, tú Ahora te quitan No veas Con un acelerón de mierda Lo que te quita de vida, tío Madre mía No se ha metido, tío Se ha ido para el otro lado Bueno, esto que yo creo que se va a quedar aquí Hacer una salpicadura No se lo voy a haber puesto No, no se ha metido Ah, espérate Le puedo hacer otro acelerón más, ¿no? Aclaro por eso, hombre Aprovecha el bug, amigo Ya está Y adiós No, espérate La otra le puedo hacer también Ay, no Mira, lo que vamos a hacer Es que nos vamos a poner aquí Claro, tío Vamos a aprovechar, ¿vale? Que le salte encima Y hombre, aprovechamos Dos acelerones, tío Perfecto Y por eso me vamos a poner el otro Buah, qué buena Esperamos, buenísima, ¿eh? Buenísima, buenísima, tío Bien, bien, bien Estamos jugando tela de bien esta, ¿eh? La verdad que este capítulo me está gustando mucho, tío Y Luigi no llega, de verdad Pero Luigi también le renta a estar de lejos De lejos le da, tío Dios mío Mira, me le da a jugar, tío Dime qué le da, por favor No Lo hubiera quitado toda la vida de una, ¿eh? Lo hubiera quitado toda la vida de una, tío Nada, pues ya se queda ahí por muy crack Y más todo un té Bueno, Luigi Me da miedo dejarte con esa vida, la verdad Pero aquí no queda otro remedio, tío Aquí está lo que hacemos Le saltamos De verdad que el Ray Mario tenía poquito Tengo que mirar la probabilidad Ah, bueno, pero se va a cargar con gente Entonces sobra Perfectísimo, chavales Me gusta esta partida Dos El otro estará por ahí, tío Hay uno ahí Bueno, pasamos el turno Ah, la lista de héroes Que iba a poder aprovechar Lo he puesto Maldita salpita, tío Aquí no es cuando te desliza Es directamente cuando te pega Ah, resistente Vale, yo sé Porque tengo el Spark, ¿no? Me imagino Perfecto Nada, me cargo a ese bicho Y al otro Aquí Ya está Pero claro, este lo suyo es que Hubiera otra persona además Uno solo no puede Y yo me voy a poner todos los Spark que tenga ¿Vale? De una, de una Ok, pues le damos a este Es resistente Mierda Y puede ser que se lo cargo o no Se lo cargo Se lo carga No me digan que no puedo tener la habilidad No puedo tirar la habilidad Nada, mira, voy para acá Que me dé, da igual Este para allá Perfecto Le salta Nada, pero sí que se puede Esto ya lo tenemos ya casi hecho Aprovechamos los acelerones Y nos lo cargamos Vale, ahora aprovechamos con el Luigi Y claro, nos vamos para acá Ah, pero claro El problema es que no le puede dar al otro, ¿no? Por los pelos, tío Mierda Mira, al menos me voy a poner lo de atrás posible Para activarme la vista de héroe, tío De aprovecharle y hacerle un ¡Pam! Y se lo carga Me saldrá bien la jugada, tío Aspeta, tío Vamos a aprovecharlo y lo vamos a curar, tío Hombre, para eso me voy a copiar la vida Tenemos pasta, así que No pasa nada Vale, cedemos el turno Míralo, ya le pilla Y toma ya Y no ha dado tiempo ni de deslizarle, tío Y batalla superada Guau, chavales Es un fuerte delicado Suscríbete al canal Y activa la campanita en todas ¿Vale? Pum Pum, esa pedazo de partida, vamos Y por este capitulazo Para que haya mucho más contenido, tío Más Mario Rebellos para un juego Por supuesto ¡Madre mía, tío! Increíble Y ya voy a tener cortado Porque por 44 minutos Yo creo que ya Vamos, ya está genial, la verdad Más que suficiente Pirogedón Suena al equipo Ah, mire, tenemos también nuevos par Que bueno, antes de terminar Nos vamos a mirar aquí el árbol de habilidades Y con la Y era Y ya está, ya terminamos ¿Vale? Y dejamos ahí el capitulito a tope Eh... Ok Y los sparks Aquí Y este Mira, me lo voy a pillar Claro, tío Es que tenemos desocupado, hermano A ocuparlos todos Absolutamente todos Y lo vamos a ir mejorando ¿Vale? El pirogedón Hombre, además que tenemos Muchísimo trocito de estrella Así que por el nivel Ah, no, se puede alcanzar Hasta el nivel 3 solo Vale Hasta el nivel 15 de héroe Nada Qué guapo, tío Es que los pares todos Están geniales Ahí, perfecto Vamos a alcanzarlo Vamos a intentar subirlo todo A nivel 3 A nivel máximo Solo le queda este Y ya está Perfecto Pues ya está Ahora vamos a ir aquí el equipo En un momento Y vamos a... A la labor de habilidades ¿Vale? Personalizar Eh... Salud extra Uf, ¿qué hacemos, tío? Es verdad, chavales Tenemos también esto Que lo desbloqueamos con el Goomba Que no sabemos lo que era Y resulta que era para una habilidad de Spark, tío Una rama de Spark, claro Pero la cosa es Y se lo gasto, tío Lo sé si sería gastárselo a uno Que utilizamos mucho, bro Uf, yo podría gastárselo en... Es que el problema es que solo podemos subir uno, tío En Rabbit Pitch Venga, vamos a desbloquear aquí En Rabbit Pitch Ya no lo podemos... Lo malo es que no se puede restaurar ¿Vale? En plan, si lo gastamos uno, pues ahí se queda Pero es para el primer turno de Spark, tío 25 posibilidades Regalar un objeto aleatorio Tienes los doble acelerones también activados Golpe final Alcance de arma Salto de curación Ya lo tenemos activo No, acelerones extra Me falta una más Yo creo que lo de Spark Venga, ya que lo hemos desblocado también Vamos a hacer eso Pasamos al siguiente Y... Para esto tenemos que hacer el 100% otra vez Bueno, el 100% no El jefe final De cada mundo Alcance de agotamiento Le vamos a poner daño del arma, tío Creo, eh Nada, mira, mejor Me voy a guardar, ¿vale? Tampoco lo vamos a utilizar Sí que lo utilizamos Pero verás Para lo que nos hace falta ahora Daña y vista de héroes Hace más daño Que también nos interesa, tío Alcance de arma Uf, bueno, lo guardamos, tío Sección de salud Nada, mira Me voy a poner más salud, tío Que la salud es muy importante, chavales Y nada El Ray Mario Pues le vamos a poner Yo creo que ninguna, ¿no? Ya le va costando más, tío No me digas que en salud Le puedes poner más, tío Nada, mira Nos vamos a poner ya más Al posturo Es que, tío Es que es increíble La salud que tiene el Ray Mario, tío Bro O sea, ¿cuánto quiere llegar? Cace de arma Daño crítico Yo al cace de arma Le pondría más, tío Pero claro El problema es que Nada más que tenemos Un rubí de estos Bueno, la aprovechamos en la vida Pero claro También tenemos uno Así que pues ya Ya será ¿Vale? Aspectos de armas Tenemos desbloqueado a este Venga, nos lo ponemos Andalos a radiante Esto es del pack De al comprarnos el juego Pero yo ya creo que Ya va siendo hora de Hombre, mejorarlo, ¿no? Me pongo Arco certero Arco certero Me voy a poner este, tío Venga, el último, bro No sé si el último es el mejor Arco certero Spentú Vale, este tiene otro nombre Así que venga Me pongo ese Ah, mira, sí Tengo muchas más desbloqueadas, tío Ese es eso, bro A ver, me voy a poner Me voy a poner ese también En plan, voy a ir combinándolos A ver Y este ahora Doble circuito Este va Venga, este disco Y vamos a probar Ese hace más daño, tío Si no, pues me dejaré El del megabug y ya está ¿Vale? Y bueno, chavales Ya sí que sí, ¿vale? Ya se van a hacer 50 minutos Tampoco quiero que dure mucho Y bueno, chavales Eso Ya aposto al próximo capítulo Si veo que hay mucho apoyo y tal Sube el capítulo lo antes posible ¿Vale? Y pues nada A mí la verdad que me gusta mucho este juego Y una pedazo de serie Que nos estamos marcando Y bueno, lo haré tanto en directo Como en vídeos Pero bueno, de momento En videítos Así de vez en cuando Y bueno, chavales Pues suscríbete Dale mucho apoyo Como he dicho antes Y yo soy Tilex Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!